Hola amigos, Adri y yo vamos a hablarle de los beneficios que tienen al suscribirse a nuestro canal porque somos muy reconocidos en internet, porque somos moda y color, porque tenemos muchos productos para ofrecerles y subimos nuevos videos cada semana, porque te llegarán notificaciones informándote acerca de los nuevos videos que hemos montado en el canal para ustedes porque puedes manejar tu tiempo viendo nuestros videos a la hora que tú desees porque tenemos casi mil videos para ustedes porque a través de nuestro canal puedes conocer todos los productos que tenemos en Variedades Carol para ustedes porque todos nuestros videos contienen técnicas fáciles y sencillas para que ustedes puedan elaborar sus propios accesorios porque es una nueva forma de aprender desde la comodidad de tu casa y sin ningún costo porque te mantendremos informados de las últimas tendencias en accesorios porque suscribirse es tan fácil como hacer lo siguiente primero entramos a YouTube en el buscador escribimos Variedades Carol TV luego seleccionamos donde dice Canal y en el botón donde dice Suscribirse damos clic luego para activar nuestras notificaciones hacemos clic en el botón que aparece enseguida y activamos notificaciones también lo pueden hacer desde su celular y entonces ¿qué esperas para suscribirte? ¡Hazlo ya!